Cuando yo estoy Cuando yo estoy a su lado Yo no me puedo aguantar Cuando yo estoy a su lado Yo no me puedo aguantar Y es un lindo cuerpecito Que a mí me pone a temblar Y es un lindo cuerpecito, mami Que a mí me pone a temblar No me quiere nada, no me quiere nada Porque me lo enseñan y no me lo dan No me quiere nada, no me quiere nada Porque me lo enseñan y no me lo dan No me quiere nada, no me quiere nada Porque me lo enseñan y no me lo dan Nada más me lo enseñan Y no me lo dan Marvada No me quiere nada, no me quiere nada Fiesta de puta Amartire Hagan la selva Ese pecho que tú tienes Yo lo quisiera tener Ese pecho que tú tienes, mami Yo lo quisiera tener Haciéndome dueño y también dueño de él Haciéndome dueño tuyo, mami Y también dueño de él No me quiere nada, no me quiere nada Porque me lo enseñan y no me lo dan No me quiere no, no me quiere no, porque me lo enseña y no me lo da No me quiere no, no me quiere no, porque me lo enseña y no me lo da Ancetambora, con otro que se mejor Estos labios que tú tienes, yo te los quiero comer Estos labios que tú tienes, yo te los quiero comer Porque cuando yo te agarre, ay vete linda mujer Porque cuando yo te agarre, ay vete linda mujer No me quiere nada, no me quiere nada, porque me lo enseñan y no me lo dan No me quiere nada, no me quiere nada, porque me lo enseñan y no me lo dan No me quiere nada, no me quiere nada, porque me lo enseñan y no me lo dan ¡Suscríbete!